Póngale el ojo a la app venezolana que podría indicarle disponibilidad en los centros de salud para atender la COVID-19. Su creador es el venezolano José Miguel Avendaño y manifiesta que la nueva oleada de casos registrados en el país le abrió los ojos para poner en práctica esta aplicación que permite conocer sobre los diversos centros de salud que están prestando servicio y su disponibilidad. Me pongo a caer en cuenta que yo no sé ni dónde están los hospitales en Venezuela, ni los centros asistenciales, ni cuál es cada cual, cuál es una clínica popular, cuál es una clínica privada, cuál es un centro de la Cruz Roja. Avendaño asegura que en la actualidad existe una gran desinformación sobre este tema. La repetición de los nombres en las calles y avenidas hace casi imposible la recopilación de un listado completo de centros asistenciales a lo largo y ancho del país. Es por ello que solicita a través de su cuenta en Twitter la retroalimentación de los usuarios para desarrollar y actualizar con mayor exactitud la aplicación.